4 reglas de transposición una es el objetivo de la regla de transposición es dejar la X sola hay una regla en todas las ecuaciones que te va a servir hasta que termine segundo bachillerato y se hace una carrera técnica también te va a seguir sirviendo es que si yo tengo una ecuación que es al fin y al cabo una igualdad si un gemelo es igual a otro si yo hago algo a un gemelo para que la igualdad siga siendo cierta le tengo que hacer lo mismo al otro gemelo entonces en las ecuaciones se hace esto ¿qué tengo que hacer en los dos miembros de la ecuación para que la X se quede sola? si está la A sumando lo que voy a hacer es restar A en los dos miembros y ahora aquí me queda más A menos A es 0 y aquí me queda X que es igual a B menos A esa es la primera regla de transposición ¿vale? por ejemplo si tengo X más 3 igual a 8 X sería 8 menos 3 es decir, X valdría 5 es importante que después compruebe 5 más 3, 8 está bien segunda regla de transposición X menos A igual a B lo que me interesa es que la X se quede sola como una A restando lo que hago es sumar A en los dos miembros de la ecuación menos A más A es 0 y me queda que X es igual a B más A por ejemplo si yo tengo X menos 3 igual a 5 me quedaría X igual a 5 más 3 que es 8 ¿vale? tercera regla de transposición si hay un número multiplicando a la A no para que la A se quede sola eso es lo que te has aprendido de memoria y por eso te lo tengo que explicar otra vez porque te lo has aprendido memorísticamente mal lo que tengo que hacer es dividir los dos miembros entre A y A entre A es 1 que por X es X y queda que X es B partido A entonces por ejemplo 2 por X igual a 4 a 6 me quedaría que X es 6 partido 2 y por tanto X es igual a 3 efectivamente 2 por 3 es 6 y la cuarta y última regla de transposición dice que si hay un número dividiendo a la A se multiplican los dos miembros por A para que se simplifique la A y quede X entonces me queda de aquí que X es igual a B por A por ejemplo si X partido 2 es igual a 3 X sería 3 por 2 que es 6 X es igual a 6 y efectivamente 6 entre 2 es 3 y ahora dime el que me has preguntado antes a ver cuál es el problema que tiene 3X menos 2 igual a 0 3X menos 2 igual a 0 este no supone ningún problema aquí hay que aplicar dos reglas de transposición primera regla pero aplicarla claro primera regla como quiero que la X se quede sola lo que hago es sumar 2 en los dos miembros de la ecuación quedaría menos 2 más 2 y 0 más 2 menos 2 más 2 es 0 así que me queda 3 por X igual a 2 y ahora lo que hago es dividir los dos miembros entre 3 y me queda 3X partido 3 y 2 partido 3 3 se simplifica con 3 y queda X igual a 2 tercios entonces aquí te lo han explicado mal y por eso te has olvidado esto no es el menos 2 que está restando pasa sumando y el 3 que está multiplicando pasa dividiendo si lo haces así fíjate tú como los pasos mecánicos se te olvidan y eres incapaz de recordarlo de un año para otro hay que aprender el porqué de las cosas y Gracias.